Andrés, 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 ¿qué pasó? Lo que pasa es que Diego me acaba de dejar aquí porque a Fernanda se mojó y se sentía un poco más La ponlo a llevar a su rey Pues Diego ya aceptó que está clavadísimo con Fernanda Ay Andrés, gracias por ayudar, gracias por ayudar a juntar a mi hijo de Fernanda Pau, ¿qué onda? Te ando buscando No, no, ay no me digas que Andrés es tu galán misterioso Patrícia me dijo que estabas con tu galán y como se desacanecieron Ay, pues ya nos descubrieron, Andrés Pero algo mal, ¿eh? No, mi gallo, ¿eh?